La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. Hoy vamos a hablar de una serie de recursos que podemos utilizar dentro de las vías ferratas para poder solventar situaciones no previstas. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, conseguir mayor aseguramiento dentro de la misma vía ferrata. Por ejemplo, como en situaciones de fatiga o situaciones donde no podemos solventar porque se requiere demasiada fuerza, puedes solventarlo de una manera mucho más dulce. Vamos a utilizar simplemente un material que, aunque ya lo introdujimos en el tutorial de vías ferratas, no lo llegamos a explicar. Vamos a llevar, vamos a explicar bosquetones de seguro, extras que vamos a llevar y los anillos cosidos. Esto lo vamos a utilizar para hacer los machas, sistemas de autobloqueo dentro del mismo sistema. También, como sistema complementar y suplementaria, anillos de 60 cosidos con su certificación también para sistemas parecidos al del machar. En el mismo cabo de anclaje vamos a hacer un uso diferente al de aseguramiento sobre el cable. Van a ser situaciones, recursos sencillos y simples que, en principio, nos van a ayudar a poder solventar este tipo de situaciones de las que os hablamos. Vamos a la ferrata y os explicamos. Recursos, nos quedan 10 metros o entramos en una zona que tenemos muchos problemas de la progresión. Por ejemplo, hay mucha verticalidad, como es este caso, o cierto desplome. Además, tenemos toda la zona cosida con escalones. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestro anclaje de reposo para la progresión. Es el sistema que vamos a llamar de gancheo. En este caso, si no podemos realizarlo todo continuamente, iremos buscando la forma de que en cada escalón haremos un descanso. Uno, subimos. Preparado. Dos, seguimos. Preparado. Tres, descanso para cambio. Cambio, cambio siempre descansado. El peso debo sentirlo en mi anillo, en mi zona ventral. Es decir, en mi arnés. Debo tener las piernas relajadas y, por supuesto, los brazos sin hacer fuerza. Si no, no estaré descansando. Esto es muy importante. Para descender, exactamente lo mismo. Aquí la situación es diferente. Decidimos abandonar la ferrata y, por lo tanto, vamos a descender. Exactamente lo mismo. Colocados. Uno. Flexión de piernas. Y seguimos. Nos colgamos. Sin dejarnos caer. Sin provocar caídas sobre el peldaño. Igual. Vemos el sitio. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. En el sitio donde hayamos decidido. Cambio. Seguimos. Descanso. Misma situación que antes. Pero ahora no tenemos tantos escalones como para poder progresar en el gancheo. Por lo tanto, vamos a utilizar un sistema de autobloqueo en el mismo cable. Para esto podemos utilizar o un anillo de cordino o un anillo de cinta. Veamos los dos casos. Con el anillo de cordino haremos exactamente un nudo que llamamos machar. Le damos vueltas alrededor del cable. Tantas como creamos necesarias. Y lo pasamos sobre el bucle superior. Esto es un machar que vamos a llamar machar unidireccional. Ya que va a bloquear en la parte de la caída. Es decir, hacia abajo. Aquí lo que haremos será anclar uno de nuestros cabos de anclaje largos. El otro cabo de anclaje seguirá directamente en el cable. En este caso, el de descanso no tiene importancia. No juega ningún papel. A menos que nos encontremos por el camino algún escalón donde podamos canchear. En este caso, lo que haremos será desplazar el machar de forma que cuando yo busque un descanso, descansaré sobre mi propio machar que está bloqueado sobre el cable. Hagámoslo. En este caso, vamos a ascender sin utilizar los escalones para la mano porque no existen. Vamos llegando. Cuando llegamos a una posición cómoda, subimos hasta llegar al lugar donde podamos quedarnos bloqueados. En esta posición, yo me quedo bloqueado. Sigo estando asegurado en mi último fraccionamiento si tengo una caída, pero me quedo bloqueado en mi machar. En descenso, exactamente lo mismo. Vamos colocándonos, posición, lo cogemos desde arriba y lo empujamos hacia abajo. Ahí. Y seguimos bajando. Vamos bajando, colocándonos y lo empujamos hacia abajo. Lo mismo, si tuviésemos una caída, se quedaría bloqueado. ¿Cómo podemos salir de una situación donde tenemos una gran travesía lateral y los escalones no vienen bien dispuestos? Las travesías a veces significan un problema. Por lo tanto, vamos a utilizar el cable de aseguramiento para poder presionar sobre él. Lo primero es utilizar nuestro anclaje de reposo y pasarlo directamente al cable. Nos colgamos sobre él y ahora con flexiones de piernas y de brazos a impulsos. Y descansando. A impulsos. Y descansando. También, en los casos donde la travesía, veamos que realiza una gran flecha o son ascendentes, aquí deberemos unir a este sistema, un sistema como el que antes hemos dicho, que sería un sistema de autobloqueo sobre el cable. Vamos a realizarlo. En este caso, a la situación anterior le hemos unido un machar. Anclaremos también el de reposo sobre este anclaje. Y de la misma manera, organizaremos una mano sobre el machar y a la hora de hacer la flexión lo desplazamos. Aunque haya inclinación, nunca bajaremos porque se bloquea el machar. Seguimos. Lo mismo, subimos y descansamos. Igual que hemos explicado antes, la situación de conseguir zonas de autobloqueo sobre el cable, los lugares idóneos para utilizar esto va a ser en pasamanos largos. Grande ciudadano de cable donde no hay fraccionamientos. En este caso, donde queremos evitar caer 10, 15, 20 metros arrastrados por una pendiente que en principio puede estar resbaladiza, utilizaremos el sistema de bloqueo machar como hemos utilizado en el cable anteriormente. En este caso, uno de los mosquetones irá al cable asegurando de forma estándar y el otro irá anclado a lo que sería el lugar de autobloqueo del machar. Iremos deslizándonos y bajando. Deslizando y bajando. Os hemos dado en este tutorial una serie de recursos para salir de situaciones de apuro. Apuro quiere decir crisis, situación donde puede haber alto índice de ansiedad. Si no tenemos automatizado correctamente este recurso, no nos lo va a valer para nada porque en esas situaciones es imposible crear cosas nuevas. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.